Hasta el Ministerio Público llegó un grupo de alumnos, padres de familia y maestros de diferentes centros educativos, exigiendo se reanuden las actividades en la dirección departamental de Francisco Morazán, para agilizar los trámites de graduación. Queremos que hable en la departamental y queremos respuestas ahora, porque llevan un mes. No queremos que sean dos, ni tres, ni cuatro, queremos que sea ahora la respuesta. Jocelyn Izaguirre es una madre de familia que manifiesta que no es justo que por problemas entre las organizaciones magisteriales se lleven de encuentro el futuro de sus hijos. Quisimos hablar, pero ellos no dan espacio, porque ellos dicen que no habrá, hasta que ellos no tengan una respuesta, no sé qué es lo que pelean ellos, pero nosotros estamos exigiendo los derechos de nuestros hijos. Pese a esta problemática, se ha logrado avanzar lentamente en la revisión de la documentación, asegura Michelle Ortega, directora del Instituto Dionisio de Herrera, quien teme que se retrase la entrega de títulos. Pues solamente corresponde dar actas de graduación, en todo caso los títulos quedarían parados, pero el problema es que muchos alumnos van fuera del país, otros quieren conseguir trabajo y no sabemos cuánto tiempo va a tardar eso. Con sus pancartas en mano, exigiendo que se respeten sus derechos, este grupo de alumnos piden que no se les cancele sus graduaciones. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Marlene Vázquez, les informó Lilian Flores.